bienvenidos y bienvenidas una vez más en el vídeo de hoy vamos a realizar un corte navaja la navaja es la herramienta que veis aquí tiene una cuchilla que lo que hace es ir cortando el pelo como la perrita de hoy tiene poco pelo vamos a hacer las partes higiénicas y vamos a bañarla una vez tengamos ya la perrita bañada y secada vamos a proceder a cortar la navaja es una técnica muy sencilla como veis es como si fuerais peinando pero vas cortando pelo a la vez que la pasas la navaja es ideal para perros que tienen poco pelo como veis a continuación para cuando estáis empezando a utilizar las tijeras si no os atrevéis es una buena manera de empezar para quitaros el miedo a cortar lo que sí que no lo aconsejo es en perros muy muy peludos porque vas muy lento y en esos casos sería mejor cortar la tijera bueno volvamos el tema de la navaja como veis no hay que insistir siempre en el mismo trozo sino que hay que ir pasándola por un otro por un lado luego por el otro y así siempre siguiendo un orden que si no lo seguimos lo único que vamos a conseguir es que unos sitios esté más largo que otro y si nos centramos mucho en una parte lo que vamos a conseguir es hacer calvas la pasamos una vez que vemos que necesitamos más pasamos otra y así las veces que haga falta todo dependiendo de la cantidad de pelo que queráis quitar en esta perrita por ejemplo tenía trozos que tenía mucho pelo y en otros no por eso en unos trozos insisto más que en otro hay una cosa que tienen en común cuando cortas en tijeras y es que hay que pasar el peine así colocas bien el pelo y sabes por donde falta quitar o por donde no por donde seguir etcétera lo que haremos con esta perrita lo que son la zona de las patitas faldón cara y cola la retocaremos a tijeras para darle un poquitito más de forma eso eso lo haremos cuando ya tengamos todo el cuerpo hecho y no nos falta quitar nada más ah 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 en esta ocasión como veis tiene poquito pelo en las patitas así que lo que haremos es igualarlas y dejarlas así más cortitas si tuviera más pelo en las patitas pues le dejaríamos las patitas más peludas le daríamos otra forma tenemos que centrarnos en el tipo de pelo y la forma del cuerpo del perro para así sacarle un mejor partido para así sacarle un mejor partido y 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 Gracias por ver el video. Las orejitas se las corté cortitas a máquina, se las perfilé a tijeras y la careta le vamos a dar una forma redondita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video.